Hola, ¿qué tal? Como veis estamos en economía del primero bachillerato, la sesión sería la del viernes 3 de abril y vamos a hacer esta clase hoy extra, el otro día no la hicimos, pues para explicar el funcionamiento completo de la balanza de pagos que estuvimos desarrollando estos días, ¿no? Aquí viene estructurada, como veréis, totalmente. Por ejemplo, aquí tenemos la balanza por cuenta corriente, que es la primera de todos, que estaba subdividida a su vez en la balanza comercial, en la de servicios, en la de rentas y en la de transferencias. Bueno, pues ¿cómo se contabilizan estas cosas? Pues si exporto materias primas, perdón, o bueno, cualquier materia prima o cualquier bien vendría anotado aquí, si no se importa vendría aquí, que el saldo sería la diferencia entre lo que vendo y lo que importo. La entrada de divisas, perdón, la de servicios, lo mismo. Si yo vendo servicios, sería una exportación, si los importo, sería una importación. Recordar que los turistas cuando vienen a España, la balonación vendría aquí y cuando son turistas españoles los que van fuera vendría aquí. El saldo sería este, ¿no? Entrada de divisas, bueno, pues la renta, salida de divisas. Entrada de transferencias, o ganancia de transferencias, entrada de divisas, salida de divisas. Y la saldo de la cuenta corriente, que sería la suma total de todos estos, sería, pues imaginaos, aquí me da 5, aquí me da 3, aquí menos 5, por ejemplo. Aquí, la de servicios, nosotros, que sale 8. La de renta sale, por ejemplo, 2, y la de transferencias, menos 1. Entonces, el saldo total sería la suma de la comercial, más la de servicios, más la de renta, más las transferencias, sería 8, más 2, 10, menos 6, sería 4. Este sería el funcionamiento, ¿no? Pasamos a la cuenta de capital. Bueno, la cuenta de capital, acordaros que había entrada de divisas, y se había salida de divisas, y el saldo directamente es este que aparece aquí, ¿no? Sería entradas, menos salidas, menos salidas. El saldo de la, como trae aquí, saldo de cuenta corriente, más cuenta de capital, acordaros que era lo que se llamaba, balanza. Básica, y sería la suma del total de los ingresos, y restado el total de los pagos, sería el saldo de la balanza básica, ¿vale? Si aquí nos había dado 4, por ejemplo, aquí nos salía menos 1, pues sería 4 menos 1, sería 3, ¿vale? Vamos ahora a la de financiera. Aquí ayer, si os dais cuenta, cuando yo expliqué la financiera, puse la valoración neta de activos delante, y la valoración neta de pasivos en otra columna, para que entendieseis el concepto de lo que era entrada y salida de dinero, ¿no? Pero ya desde un punto de vista más exacto y metodológico, lo que sería valoración neta de pasivos estaría en esta columna, porque sería entrada de dinero, y lo que sería valoración neta de activos iría en esta columna, pues son salidas de dinero, ¿no? Sería cambiar las columnas de ayer, la resta sería la misma, porque sería entrada y salida, entrada menos salida, entrada menos salida, entrada menos salida, entrada menos salida, el funcionamiento sería el mismo, lo que pasa es que para tener, digamos, lo que entra por una parte y lo que sale por otra, y ponerlo todo en una columna, pues iría mejor de esta manera, ¿no? Bueno, la valoración de reservas, que les dije que, bueno, que son, eran algunas actividades relacionadas con el tema de las divisas que el país necesita para hacer diferentes operaciones, bueno, pues sería el, aquí veis, esto sería el incremento, habría entrada de divisas, la salida, el decremento sería salida de divisas, entrada, salida, y este sería el movimiento neto de reservas, las salidas menos salidas. Bueno, el saldo total de la balanza de pagos sería la suma total de los ingresos menos la suma total de los pagos. Lo mismo saldría si yo sumo todo esto, y sumo todo esto, y calculo el resultado aquí, así lo hago de esta manera, operando directamente con los saldos, recordad el caso de ayer de la balanza por cuenta financiera que habíamos hecho de esa manera, ¿no? Y ahora, el ejercicio que tenéis que hacer para Semana Santa y el siguiente. Hay que hacer una balanza de pagos en la que hay una exportación hecha a Alemania, unas compras que son importaciones hechas a China, unas ventas hechas a Alemania, a Nicaragua, perdón, las exportaciones, sean al país que sea, se suman, ¿vale? No ponemos exportaciones a Alemania, se suman directamente con otras exportaciones. Importaciones, aquí falta una ahí, importaciones de mercancías de Estados Unidos. Gastos de turistas rusos en el país, gastos de turistas españoles en el extranjero, gastos de turistas asiáticos en el país, lo mismo, sumaríamos los turistas rusos más los asiáticos, y eso iría a un lugar determinado, ¿no? Gastos de otros turistas extranjeros en el país, lo mismo. Remesas de migrantes nacionales, inversiones directas en otros países, españoles en otros países. Compra de tierras por nacionales en el extranjero, eso sería una inversión acordaos a largo plazo. Inversiones extranjeras directas en el país. Acordaos el caso del ejercicio de ayer, que si se compraba no sé qué, o que si era un banco el que compraba, o ayudaba a otro banco, bueno, pues esto iría en lugares distintos. Compra de inmuebles por extranjeros en el país. Inversiones de cartera en el exterior, hechas por españoles. Inversiones de cartera en el país hechas por extranjeros, y ayudas al tercer mundo. Esto son todo unidades monetarias, pueden ser millones de euros, miles de millones de euros, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que tenéis que hacer es la balanza de pagos, y determinando los saldos correspondientes según el modelo superior. ¿Vale? Bueno, este sería el ejercicio que os va a constar como parte de la nota de acaso de evaluación. Me lo podéis mandar al correo cuando queráis. Si tenéis alguna duda, debajo de este vídeo, o si no, directamente al correo. Un abrazo, y buenos vacaciones.